Toda mi vida tuve muchas y muy buenas conversaciones con mi viejo porque siempre fui muy curioso y él siempre estuvo ahí para responder mis preguntas sobre lo que sea, no solamente sobre a lo que él se dedica, él es médico-psiquiatra. La gente que lo conoce siempre lo señala a él como alguien que es muy bueno explicando de una forma simple algo que no es necesariamente simple. Y a él le encanta comunicar las cosas que piensa, le gusta escribir, suele dar charlas, incluso hizo una charla TEDx que puedes buscar en YouTube. Yo este verano me vine a Rafaela, mi ciudad, nuestra ciudad y me pareció genial tener una de esas charlas que siempre tuvimos sobre las cosas que él sabe y poder compartirlas en este caso a más gente a través de este podcast. Mi nombre es Lichi, su nombre es Dr. Alejandro Ruiz Díaz y esto es La Mente y la Duda. Yo el año pasado empecé terapia, el 2020, y una cosa que me pasó muchas veces porque la verdad que me sirvió un montón y me regusta la experiencia de estar yendo pero medio haber ido porque ya me, entre comillas, medio a la alta, ahora te explico. Me gustó mucho y muchas veces lo que pasó que salgo de terapia de ahí, de la sesión, pensando si yo hubiese ido a otra psicóloga, las soluciones que me traía a mi vida esa otra persona hubiesen sido las mismas o quizás otra persona se le hubiese ocurrido otra cosa. O sea, si yo al final tuve suerte de haber ido a esta psicóloga y no a otra. Y algo que pienso muchas veces es como que ella es muy inteligente para darse cuenta de qué necesito escuchar o en decirme las cosas que me sirven, en darme herramientas útiles y pienso, ¿qué pasa? ¿Esta persona? Es justo, me tocó una que me sirve a mí. O si yo hubiese ido a cualquier psicóloga, psicólogo de cualquier tipo, con estos mismos planteos me hubiese encontrado las mismas respuestas, más o menos. Lo que yo pensaba era, cuando un psicólogo, un estudiante de psicología va a la facultad y estudia lo que sea que estudian ahí, ¿le enseñan a, entre comillas, dar buenos consejos, a ser rápidos en entender que él necesita el paciente que le digan? ¿O hay infinitas, que yo supongo que tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay infinitas personas que son psicólogues y tienen distintas formas de atender a los pacientes y se les ocurren cosas distintas? Algunos me sirven menos, algunos me sirven menos. El maestro de pintura de Van Gogh seguramente le debe haber enseñado pintura a muchos, pero en Van Gogh había uno solo. En la escuelita de fútbol donde practicaba Messi debe haber habido 500.000 chicos, pero en Messi hay uno solo. No, la universidad te da una cantidad de conceptos, te da una base ideológica para funcionar, te da un cierto manejo de técnicas. A su vez las técnicas tienen que ver con ideologías y con diferentes posturas. No, no es lo mismo ir a un psicólogo que a otro. Primero porque hay diferencias en la formación. Dos psicólogos que hacen lo mismo, la misma escuela, dos psicoanalistas, por ejemplo, pueden no tener la misma inteligencia, pueden no tener la misma empatía, pueden no tener la misma creatividad, pueden no tener la misma experiencia, pero a su vez cada uno de ellos son personas a las cuales en la vida le pasan cosas, eso engorda lo que es su acervo para vivir y a su vez dentro de vivir para ayudar a la gente. Y no, el psicólogo no está para dar consejos. Puede ser que en algún contexto, en algún momento, el psicólogo entienda que tiene que dar algo que a vos te pueda parecer un consejo, pero así dicho sería que casi nunca puede, sería un consejo. Por ahí lo que puede hacer el psicólogo es ayudarte a vos a entender ciertas cosas y vos a tomar posiciones, digamos, ¿no es cierto? Y él ayudarte a ver la lógica o la coherencia de esas cosas que él te hace ver con respecto a tu escala de valores, con respecto a tu ética frente a la vida, a tu visión de la vida, pero no, no, no es lo mismo caer, como dijiste vos, en unas manos o en otras. Y esto de que vos tuviste la suerte, vos decís yo tuve la suerte de caer en estas manos, es porque vos sentiste que todo eso te sirvió. Si lo pasamos por una lectura, digamos así, muy finoli desde el punto de vista académico, a lo mejor los grandes académicos ven a tu psicólogo y encuentran 20 errores, todo lo que hizo, ¿no es cierto? Pero a vos te sirvió. Entonces, digamos que otro psicólogo no hubiera sido lo mismo, seguro. El psicólogo entonces no da consejos. Yo antes usé la palabra consejos y me di cuenta que estaba diciendo una palabra que me pensé que no era la palabra. Pero sí ayuda, sí orienta. ¿Qué hace el psicólogo? Esto empieza con una palabrita que se llama la escucha, digamos. Oír es una cosa, ¿no es cierto? Y escuchar, digamos, es otra. La persona que está tratando de ayudar a alguien en una terapia psicológica debe saber escuchar. El psicólogo escucha lo mismo que escucha un amigo tuyo cuando le contás. Hay una primera diferencia. El amigo tuyo después va a usar lo que escuchó en la relación con vos. O sea, lo que vos le mostraste te cambia los ojos de tu amigo. Al psicólogo no. Al psicólogo escucha lo que vos hablás y cuando vos te vas se olvida. Y vuelve a recordarlo cuando... Y si te veo afuera en otro contexto, no te pasa la factura de lo que vos le dijiste, digamos. Pero por otro lado, el psicólogo escucha también cosas que vos no decís. Cosas que tu amigo no escucharía porque el psicólogo está preparado para... O el psicoterapeuta, digamos, está preparado para entender que entre una frase y otra obviamente hay una que no se pronunció, pero que llena de sentido a la que viene. Eso es lo que aprenden en la universidad, por ejemplo. Eso es lo que yo no entiendo cuando vas a la universidad y vas a ser psicólogo y vas a las cátedras y te enseñan cosas. ¿Qué aprendes? Vos tenés una idea de lo que es la salud. Después tenés una idea de lo que es la salud mental. Después tenés una idea de cómo ayudar a una persona para, en relación a lo que él siente como bueno, como propio, como lógico en su contexto, ayudarlo a mantenerse en un estado de salud. Por eso estoy hablando de ideas. Es ideológico. Cuando vos vas a un médico que atiende nariz, garganta y oídos, ¿cierto? Y ves una placa grande blanca en tu garganta. Sea comunista, sea liberal, o sea lo que sea, eso es una bacteria que se llama estreptococco. Y se mata con penicilina común. Pero si ve muchas, doraditas y pequeñas, sea cual sea su ideología, va a decir estáfilococco y va a tener que poner otro antibiótico a funcionar. No hay ideología, o sea, no hay ideología tan visible en eso. Pero la idea de la salud de una persona atea, por ejemplo, la idea de la salud de una persona religiosa, la idea de la salud de una persona espiritualista, no en un molde religioso, es diferente. Y entonces la idea de las herramientas y de los cómo y de los por qué llegar a esos estados de equilibrio, de compensación de la estructura de cada persona es diferente. Un ejemplo es esto. Bueno, los primeros locos, los primeros enfermos, los primeros desadaptados que se encierran en los manicomios cuando hay golpes de facto son los psicólogos. Sí. O sea, para el gobierno de facto el psicólogo piensa demasiado, es un enfermo peligroso y lo mete y lo encierra. Y va a decir, pero este no era el sano, el que le ayudaba a los demás. Bueno, cambió la ideología, cambió la mirada. Entonces, una definición de salud, una definición de qué es la vida, una definición de qué es la persona, de qué es el ser, entra en la visión general de un terapeuta. Entonces, un terapeuta que tenga, un terapeuta reencarnacionista, por ejemplo, que sostiene que la persona va a venir muchas veces a esta vida, por ejemplo, no es la misma visión, no tiene la misma herramienta, no tiene la misma mirada que un terapeuta ateo, materialista, que cree que esta es tu única vida, digamos, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces, cuando vos le vas presentando tus problemas, él lo va a leer desde donde puede leerlos, ¿no es cierto? Entonces, si es un psicoanalista, lo va a trabajar de una manera. Si es un gestáltico, lo va a trabajar de otra manera. Si es un behaviorista, lo va a trabajar de otra manera. A su vez, ¿qué relación tiene esta visión que tiene el terapeuta de lo que es la relación entre lo que podría llamar esa cosa abstracta, que es la mente de una persona, con el cerebro, el órgano físico donde parece que se juegan ciertas cosas. Los psiquiatras biológicos, los neuropsiquiatras, los neuropsicólogos, le dan una enorme preeminencia, le dan a muchas cosas, en muchas cosas, en sus miradas, la base de la situación, la causa de los hechos, está en el cerebro. Es el cerebro tipo la carne rosada, sí. Claro. El cerebro, el amor es un jugo del cerebro, el miedo es otro jugo del cerebro, la obsesividad. Somos una máquina y esa máquina tiene características y dice, vos tenés ciertos cuadros. Para otros, el cerebro, en todo caso, es el que representa y elabora y conjuga y produce las expectativas o las representaciones físicas de eso, pero está subyacendo algo muy interior que no es físico y que sería la verdadera causa. Entonces, según la mirada, lo que para uno es causa, para otro puede ser el efecto. Claro. Y entonces no hay una sola respuesta a qué es un paciente mentalmente sano. Claro. Y eso es una gran lucha. Es una gran lucha. La lucha por la apertura que yo he vivido, por ejemplo, a mí me tocó formarme recién empezada la vuelta a la democracia y la gran lucha era abrirnos para dejar de entender que la salud era una cosa, parece firme, vaya a derecho, escriba con la derecha o cosas así, muy estructuradas, propias del pensamiento faccioso, del pensamiento militar o el pensamiento como decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, empezamos a trabajar para ver las cosas de otra manera y generar una idea de salud mucho más amplia donde de pronto empezamos a aprender que teníamos que tenerle más miedo a los malintencionados que a los locos, a lo que llamábamos los locos, ¿no es cierto? Los locos en todo caso, podemos decir que funcionan con otro chip o con otro código, digamos, ¿no es cierto? Pero en esa apertura no se hace de la misma forma en todas las miradas, esa apertura no se hace de la misma forma en todas las escuelas terapéuticas, en todas las teorías, en todas las ideologías de trabajo. Están quienes, digamos, hacen una estructuración de la psicología humana basada en lecturas lo más amplias posibles, etc. Y están aquellos que, aún siendo terapeutas, no tan de base física, digamos, siguen teniendo conceptos de salud mucho más cerrados, ¿no? Hay algunos que están cruzados desde sus líneas de pensamiento, por ejemplo, por ideas religiosas, son terapeutas, pero son religiosos y entonces no pueden aceptar ciertas cuestiones. Entonces ciertas cuestiones son enfermas o son nocivas o malas, ¿no? Antes dijiste la palabra loco, justo, yo te iba a preguntar si existe, si se habla de locura hoy en día, o es una idea vieja, y si existiera, o si existe, o si se usa esa palabra, ¿dónde empieza y dónde termina? Que entiendo por qué me venís diciendo que cada especialista me va a decir una cosa distinta sobre dónde empieza y dónde termina. Como decías antes, si tú tenés placa, vas al médico y te da el remedio para las placas. El psicólogo, ¿qué es lo que tiene que curar o arreglar? O el psiquiatra. Cuando yo estaba en el último año de medicina, se plantó frente a nosotros una noche un profesor, estábamos en las últimas clases ya. Es más, yo a él no había tenido ninguna clase con ese hombre. Nos miró a todos y nos dijo, ¿contra qué luchamos los médicos? Sexto año de medicina, faltó una matriz y ya lo recibíamos. Bueno, el primero que se animó a contestar dijo, contra la muerte. Y a nosotros nos pareció que, claro, era obvio. El profesor nos miró con tristeza y dice, no entendieron nada. ¿Cómo no entendimos nada? Pero dice, ¿cómo vamos a luchar contra la muerte? ¿Usted conoce a alguien que no se muera? O sea, es imposible luchar contra la muerte. Pero, ¿y doctor? Entonces, ¿contra qué luchamos nosotros? Nosotros luchamos contra el sufrimiento de la gente. En ese proceso de luchar contra el sufrimiento, a veces logramos un estado que nos animamos a llamarle cura. O sea, solucionamos el problema. Lo curamos. De tanto que lo ayudamos a nosotros, lo curamos. Y en otros, lo sanamos. O sea, no le curamos la enfermedad, pero tratamos de que no sufra. Entonces, curar sería resolver el problema y sanar sería luchar contra el sufrimiento. Si vos lo llevas a esto, ¿qué sería el psicólogo o el psiquiatra? Trabajamos con sufrientes mentales. Pero esto, decirlo así, no es ingenuo. Hace 200 años trabajábamos contra endemoniados. Claro, era como... Maníacos. Melancólicos. Después empezó a aparecer cierto tipo de mayor fineza en las... Hablamos del enfermo mental, digamos. Pero después dijimos, así, enfermo mental. Todo lo que tenemos son enfermos mentales. Y no, son sufrientes mentales. Cada vez va ampliándose más el asunto, ¿no? El loco, que es una palabra muy genérica que no significa nada, digamos. Da una idea, digamos. El alienado. El maníaco. Es una cosa muy obvia que no éramos nosotros. El tipo ve cosas, habla solo, come... Se comía un perro crudo. Ese, no, sí, no, nosotros somos eso. Bueno, este no se come un perro crudo, pero por ahí ve cosas, ¿eh? Bueno, este no ve cosas, pero a ese le parece que le escucha que le hablan. Bueno, este no escucha que le hablan, pero vos sabés que tiene unas costumbres de errar al tipo. Y cada vez lo venimos avanzando más. Hasta que llegamos a un punto que dice, a ver... ¿Quién no? Sí, claro. Si ser loco es ver visiones, creerse que uno habla con la Virgen y después de subirse un plato con la dos, entonces hay muy poco loco. Entonces eso de sufriente tiene que ver con si la persona lo padece a eso? Porque capaz que el chabón ve cosas y dice, bueno, esto es lo normal y voy a ver cosas toda la vida. Una cosa es esa, pero otra cosa es que podríamos hablar de la conciencia de ser sufriente, porque para ser loco hay que ser así, somos muy pocos los locos. Ahora, si para ser sano no hay que tener ninguna vergüencita, nada inconfesable, ninguna cosa que dudemos, muchas dudas, entonces somos todos locos. Depende de cómo ponemos la raya. Al decir sufriente es lindo, porque ¿quién sufre? Entonces salimos de la cosa fea, peligrosa, estigmatizante, y decimos, bueno, hacemos todo sufriente. Algunos necesitan más ayuda que otras. Y ese sufriente a su vez podríamos definir que algunos son sufrientes conscientes de que están sufriendo y te piden ayuda, y otros son sufrientes que a veces están tan mal en su sufrimiento que casi no tienen tanta conciencia. Y es tu saber médico el que te das cuenta de que la persona está realmente muy mal. Pero esos son muy pocos en realidad. La mayoría son gente que la pasa mal y el trabajo es que dejen de pasarla mal. Ahora, es tan importante esto de la ideología, porque con el pobrecito llevarlo allá que lo van a saber atender, la gente dejaba a la gente en los manicomios y no lo iba a beber nunca más por 40 años. El otro tema es, bueno, sí, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. ¿Pero qué es ayudarlo? ¿Ayudarlo a qué? Bueno, ayudarlo a vivir en sociedad, a poder seguir eligiendo, a poder seguir expresando ciertas cuestiones. Hay muchas personas que nosotros las tenemos muy en alto, muy bien consideradas, y tenían características de personalidad que en ciertos tiempos los hubieran llevado al manicomio. Y ahora son personas que, bueno, uno dice, bueno, es así, no me va a comer total, ¿no es cierto? Hay muchos poetas, hay muchos escritores, hay muchos músicos, hay científicos, hay personas de las políticas, que si vos lo miras de cierto punto de vista, tenés que internarlo hace 200 años o hace 100, digamos. Y si no, tenés que convivir tranquilamente con ellos y ver que, bueno, cada uno está recorriendo su destino de alguna manera, digamos, ¿no? El trabajo del terapeuta es tratar de que la persona comprenda su sufrimiento, trate de entenderlo desde su propia forma de verlo, no desde la del terapeuta, y equilibrar eso para poder vivir en este maremágnum que es la sociedad, ¿no? Mi psicóloga, la última vez que tuve sesión, que yo venía de varias sesiones que me habían parecido súper... Nunca fui y me fui de ahí diciendo, bueno, hoy fue un día más. Siempre salgo con una revelación, una idea que me recontra sirvió y estuve pensando eso por meses. Y la última vez que fui, hablamos una cosita y cuando terminamos me dijo, no te doy un turno para la próxima, porque cuando vos necesites hablar de algo, ahí pedime el turno y venís. Y le conté a una amiga que me había dicho eso y ella me dijo, ah, te dio el alta. Yo dije, ¿eso habrá sido el alta? No sé si era el alta, pero si era o no era. ¿Qué creyó ella que terminó? O sea, como que, ¿por qué no voy más? Digo, ¿qué pasó? Eso yo tendría que conocer cuál es su escuela de trabajo, ¿no es cierto? Pero... Ella es gestal. Hay terapias que dicen, esta persona vino a mí por este problema, y ese problema ya no lo tiene más. Y honestamente te dice, mirá, todos los otros que tenés son problemas que tiene cualquiera. Si tenés el mismo problema cualquiera, o vienen todos a consultar o ninguno viene. Pero por otro lado, lo que está haciendo también, y esto es muy dragestal, es volver a ponerte en tu mochila el peso de la decisión y de la conciencia del problema. O sea, seguramente nos hace bien hablar con un terapeuta que esté bien preparado, seguramente nos hace bien. Seguramente es bueno eso, pero así como no es bueno transformarse en un adicto a la cocaína o un adicto al tabaco, por ejemplo, tampoco es bueno ser un adicto a la terapia. Claro, depender de ella. Entonces ella te está defendiendo de una dependencia y te está diciendo, la vida hay que vivirla, y si me necesitas, vení. Claro, claro. Te está dando un alta y no. Entonces, el otro día escuché la palabra neurodivergente, que decían los neurodivergentes, y yo me puse a pensar, ¿quién será y quién? Yo seré, que fui a terapia y ahora me dijeron que no vaya más, tipo, seré neurodivergente, ¿quién será neuro no divergente? ¿Cuál será la persona normal que está en su casa tranquila en el sillón y dice, no tengo ningún conflicto con nada? Nadie, nadie es esa persona. ¿Quién no es? ¿Quién no tiene alguna divergencia? O para un lado o para el otro, pero no puede ser que haya una persona que no tenga nada. O quizás no se lo preguntó, pero tiene que haber algo. Yo, para mí, una persona neurodivergente es otra cosa. Para mí, digamos, una persona que procesa cerebralmente diferente a los otros es un neurodivergente. Pero puede ser un genio, digamos. O sea, un disléxico, puede ser un autista, pero ahí estamos hablando de un concepto que a mí esos conceptos me ponen nervioso. O sea, porque no me traigas el neuro a mí cuando hablamos de un ser humano. ¿Por qué neuro qué es? Neuro es neurona. Y si no, yo te hablo del gastro divergente que el tipo que te lo pasa todo por la comida. Que eso yo, ¿verdad? En horario, en chico, en horario. Yo creo que son, en la ciencia hay modas, en las terapias también hay modas, ¿no es cierto? Hoy parece que decir neurociencia es decir la frase que expresa lo más alto del conocimiento humano sobre lo que es una persona. Y disculpadme, pero yo no lo veo así, ¿viste? O sea, el cerebro todavía esconde muchos, muchos secretos, pero yo sigo sintiendo que por ahí, este, si vos decís que una persona es neurodivergente y entonces tiene que ir a terapia, digamos, es porque todos tenemos que ser neuroconvergentes y ser viste de wall, viste de wall. Y no es así. Y no me gusta que sea así. Me parece que convivir con la divergencia, con lo diverso, con lo diverso, es justamente enriquecernos y abrir nuestra mente y conocer más lo que es toda la potencialidad del ser humano, ¿no? Esto se va, por ahí un tema más largo, pero yo siempre doy este ejemplo. Una camioneta choca a una viejita. Y el neurocientífico dice, la viejita acaba de morir porque lo duro de la camioneta, más la velocidad y el peso, impactó sobre el cuerpo de la viejita que tiene otro peso y es más blando, se le rompieron todos los jueces y murió la viejita. Sí. Esa es la causa. Sí. La camioneta mala que, bueno. Y uno que está al lado mirando el choque me dice, la camioneta la manejaba el yerno de la señora y la odia la suegra y cuando la pudo pisar, la pisó. Esa es la causa. La camioneta fue la herramienta. Sí, sí, entiendo. Entonces, bueno. Entonces, yo no digo que no existen los centros cerebrales y la serotonina y todo eso, ¿no es cierto? Pero digo, ¿estamos entendiendo por fin cómo el cerebro expresa un montón de cosas o estamos creciendo que las crea así? Por eso digo que estamos hablando de la causa y el efecto. Claro, entiendo, entiendo. Antes hablabas de cómo lo sano fue cambiando la idea de que era lo sano con los años y según quién lo mire y según en qué época y según en qué contexto según la orientación del especialista. Me pregunto si hay gente que hoy en día viene a tu consultorio a atenderse por cosas que en otra época nadie se habría atendido por eso o viceversa. Ni lo dudes. Ni lo dudes. En la evolución de la visión de las personas sobre estas cosas hay una evolución en el sentido de trayectoria que va creciendo que yo considero peligrosa y otra muy buena. Hace 30 años los pacientes llegaban y decían doctor ¿se puede hacer de forma que yo que nadie se entere que yo estoy acá? ¿Me puede el último turno? Que nadie lo vea entrar. Que nadie lo vea entrar o que nadie lo vea salir. O sea, yo usaba a veces instalaciones que tuvieran dos puertas una se entraba la otra se salía. la gente en el supermercado bajaba la cabeza y como que bueno yo les decía usted cuando me vea afuera yo no lo voy a saludar si usted no me saluda. Ahora la gente en el supermercado dice ¡Eh doctor! ¿Cómo lo va? Ha cambiado el concepto. No, al psiquiatra van los locos. Siempre hacemos un chiste con los pacientes que una cosa es venir al psiquiatra y otra cosa cuando te traen atado. ¿Cierto? Bueno, pero la gente primero lo que cambió es la posibilidad de entender que necesita ayuda antes por ejemplo los hombres el machismo nunca necesitaba ayuda el tipo nunca todavía ahora son más las mujeres que consultan que hombres pero va saliendo de ese cuadro y lo otro es que sí hay cosas que antes y no voy a consultar por esta pavada digamos pero bueno a veces a la persona le parece una pavada y toda la familia lo está sufriendo terriblemente entonces hay cuadros más sencillos por los cuales se consulta que antes se pide ayuda antes la otra evolución que yo te decía es que la gente ha evolucionado entre comillas en el sentido de parecerle que sabe más y ya vienen y vienen hola doctor sí bueno mire yo vengo porque yo quiero que usted me mide la serotonina porque a mí me parece ¿entendés? yo me pongo loco cuando dicen eso me cuenta me cuenta que el marido le pega y que los hijos se drogan todo y que no tiene trabajo y quiere que le pida la serotonina entonces yo le digo mira no te va a dejar tu marido o me pide la serotonina y me pide el antidepresivo ¿cierto? y yo le pregunto si el marido le va a dejar de pegar porque yo le doy la pastilla a ella o con qué pastilla le voy a hacer estar feliz si el marido le pega claro entonces hay una la evolución de lo que es el marketing de la medicación el lugar de la medicación en un tratamiento ha hecho que la gente hoy consuma muchísimo más drogas que antes y ya verdad que en mi juicio muchas veces innecesariamente a vos de hecho te han catalogado a vos te nombran como el doctor que saca los remedios y bueno justamente en mi formación yo creo que una de las cosas principales que nos dieron es una ética para el lugar de la medicación o sea cuando la medicación tiene algo que hacer o no en un tratamiento yo en general les digo a mis pacientes en mi consultorio los remedios muy pocas veces son un tratamiento son un bastón vos te apoyás en ese bastón te sentís mejor y ahí podés pensar mejor y reacomodar mejor y encarar cosas que de significado no de de serotoninas tipo te puedo dar pastillas para que duermas porque no podés dormir pero mientras miremos por qué no estás podiendo dormir ahí está eso sería una posibilidad o estás re panicoso bueno yo yo te doy una estructura química que te ayude un poquito pero vos tenés que entender por qué sos panicoso porque el pánico lo armás vos solito vos este es un tema muy lindo de paso vos sos psiquiatra antes hablamos de psicólogos hablamos de psiquiatras generalmente la gente dice o cree el saber popular medio criollo medio bruto es que el psiquiatra es un psicólogo que puede medicar supongo que no es solo eso bueno el psiquiatra es médico y el psicólogo no bueno los psiquiatras podemos medicar porque somos médicos y tenemos una formación que nos permite entender cómo es el camino del medicamento dentro del cuerpo y las contraindicaciones y las interacciones etcétera no es cierto pero también hay una diferencia en el sentido que nosotros podemos sospechar más fácilmente que algunas cosas que tienen una expresión como enfermedad mental son de origen físico a veces una depresión está enmascarada en un hipotiroidismo por ejemplo un hígado que funciona mal un riñón que funciona mal o sea podés estar deprimido porque hay una cosa en la sangre que tenés menos que otros claro pero por ejemplo una persona que tiene baja su hormona tiroidea ¿cómo va a estar? va a estar somnoliento abotagado se le va a poner la piel seca y dura se va a engordar porque va a retener líquido pero también va a estar enlentecido y va a tener brotes de explosividad de carácter entonces la gente dice está nervioso y triste está hipotiroideo en realidad si vuelve a acomodar la tiroides todo eso se va a ir digamos ahora también puede ver alucinaciones porque tiene demasiados productos de metabolismo que tiene que haber sacado y no pudo sacar del cuerpo porque le fallan algunos órganos y tiene mucha urea y visiones digamos pero no son problemas psicológicos psiquiátricos de causa psicológica sino de causa física puede tener un tumor en el cerebro por ejemplo bueno ahí estamos un poco más preparados para discernir eso pero un psicólogo de mucha experiencia también por ahí dice andá al psiquiatra o al neurólogo porque acá yo sospecho que hay algo más no puede dar el medicamento pero puede sospechar ahora tampoco puedes decir que el psiquiatra aparte de eso sabe todo lo que sabe el psicólogo porque hay psiquiatras como yo eso te iba a preguntar estamos digamos formados en una residencia interdisciplinaria de salud mental donde muchos saberes estábamos juntos los médicos no éramos la escala final del saber médico y lo demás era auxiliar de la medicina ese modelo médico hegemónico no éramos todos iguales el asistente social el enfermero universitario el psicólogo el psiquiatra éramos todos trabajadores de salud mental ¿cierto? entonces la visión del problema era siempre así era amplia era abierta la historia del sujeto tenía mucho que ver es una formación la que se forma en una residencia de psiquiatría clínica clásica digamos ahí la cosa es mucho más digamos hay mucha más importancia se le da al reconocimiento de los signos de los signos fenomenológicos de los síntomas del sujeto como para ir detectando las cuestiones de una forma más maquinal digamos por ahí está menos preparado para escucharlo en su historia o ese tipo de cosas antes que hablabas del paciente como el sufriente me quedé pensando si no puede ser que los sufrientes o los que sufren o padecen a ese paciente son los que lo rodean y no es quizás él el que sabe que hay algo que cambiar y si no el resto se lo remarca pasa eso a veces que viene un paciente que lo mandan porque el resto la familia la gente que vive en la casa detecta algo que él no detecta en el colmo en el colmo de eso sería por ejemplo un esquizofrenio un paranoico por ejemplo algo grave es una cosa gravísima él no tiene conciencia de enfermedad a veces no tiene conciencia de eso su estructuración mental lo lleva a creer realmente que están en contra de él y los persigue y los vigila y los agrede y los amenaza y los puede llegar a agredir mal y todos saben que él está mal y él no sabe digamos y a su vez es un trabajo muy fuerte para nosotros porque realmente tampoco nos escucha a nosotros su estructuración mental es muy difícil de desestructurar y se necesita medicación para poder cortar eso y poder trabajar pero hay otros casos simplemente personas muy controladoras personas celotípicas personas muy dominantes ¿qué es celotípicas? un celoso hay una palabra pensé que los celos eran una cosa más la celotípica es un problema específico un celoso patológico digamos hay personas entonces que es como decir viene a veces tres o cuatro personas una consulta familiar y usan la entrevista para decirle mamá todos estamos acá para decirte que en realidad queremos que vos trates este problema y bueno y se ofende y se enoja no es fácil si se había sentido un poco humillado un poco avergonzado y a veces no hay forma no tienen otra forma de hacérselo ver y si no a veces viene la persona y dice mira yo vengo acá porque mi familia dice pero yo no soy a veces los obsesivos no pueden del todo aceptarlo pero no es como el psicótico que no tiene realmente conciencia sino que acá hay una defensa muy fuerte que hace la persona de su estructura y bueno trata de minimizar el hecho de cuánto daña a los demás pero si a veces los que piden este es un emergente de un problema a veces y el que pide el resto pero de todos modos después cuando avanzas sobre eso la persona supongo que se va dando cuenta se va despegando de eso y termina agradecida de haber terminado ahí si tenemos suerte si a veces termina así pero digamos que es bueno que lo que decís porque la enfermedad no la sufre nunca la persona todo aquel que quiere a alguien que sufre también sufre entonces el concepto es bien amplio hay que hacerlo así de amplio el sufriente específico que tengo como paciente y después tengo el contexto del paciente que también sufre y hay que detectar a veces en esos otras personas que también deben hacer terapia para reafirmarse para sacar fuerza para sumar porque no se dan dando cuenta que en el grupo forman parte de un saboteador o de una entonces hay distintas formas de roles que hay que determinar ahí a veces entonces redondeando salud mental una persona sana entre comillísimas comillas enormes que no necesita tu ayuda ¿quién es? una hoja en una vereda y el viento si alguien funciona en la vida como esa hoja que va donde el viento la lleva es una persona que no está del todo sana si una persona va a pesar del viento más o menos por donde quiere es una persona más sana yo no me animo a decirte una cosa más específica que eso porque podemos decir cosas muy específicas desde ciertos saberes ¿no es cierto? pero básicamente una persona mentalmente sana podría definirse en tanto por ejemplo pueda vivir en su sociedad pueda tomar opciones y ser feliz con ellas pueda evitar que sus zonas oscuras o difíciles dañen molesten mucho a los demás o le impidan vivir con los demás tiene mucho que ver para mí la definición el hecho que la persona pueda optar y pueda ser feliz puede realmente elegir y a su vez pueda ser feliz siguiendo esta idea ¿a quién le sobra ir a terapia? o sea porque yo desde que empecé estoy como a toda la persona que me hablan de alguna cosita vos deberías ir como todo el mundo debería ir que te digo uy que lindo sería que tal persona vaya pero a alguien le sobra y si hijo no podemos medicalizar o terapeutizar la vida el día que todos seamos capaces de amarnos más de respetarnos más casi nadie va a tener que ir a terapia con esas dos cosas entre otras cosas pero son muy importantes las dos digamos si nosotros podemos empatizar si nosotros podemos este luchar por darnos lo que queremos tener en la vida digamos sin que eso implique dañar a otro perjudicar este o sea si el respeto por el otro si la no discriminación si la si la comprensión hay que entender lo que es la comprensión digamos este el ser humano estaría enfrentando situaciones problemáticas y también tendría a su vez desarrolladas situaciones terapéuticas que no serían terapia hay cosas que son terapéuticas que te son terapéuticas sin ser terapia digamos cierto que te son personalmente subjetivamente a vos te terapeutean por ejemplo a vos nunca te pasó que estabas en una situación que se yo no del todo bien o no del todo confortable o no estabas no estabas de 10 y agarraste la guitarra 15 minutos y empezaste a tocar totalmente bueno no es terapia eso pero es terapéutico agarraste y dijiste tengo que estar con con Carlito lo llamaste a Carlito voy para allá voy para allá ya en el colectivo yendo a Carlito ya te sentías diferente cuando estaba con Carlito cuando yo estoy con Carlito y él no es terapeuta pero me es terapéutico hay actividades que te son terapéuticas hay compromisos que te son terapéuticos hay un montón de cosas que nos ayudan a compensar somos muy complejos tenemos muchas caras ahí está esa es una linda forma de verlo las viejas visiones de la medicina y de la psiquiatría eran como que el individuo tenía una o dos caras y lo nuevo es entender que tenemos muchas si nosotros podemos ver en el espacio que tenemos muchas caras y en el tiempo que todo es mucho más largo de lo que creemos por ahí vamos al tema de conseguir elementos terapéuticos y de y de definir nuestras posturas frente a la vida conductas actitudes juicios hacia los demás etcétera porque escucho mucho de lo que mucho de lo que vos planteás tiene que ver con con que uno termina viniendo a terapia o uno termina teniendo estos conflictos con con sí mismo o con con los demás por eso por la interacción en sociedad puede ser como que muchas de estas cosas aparecen porque somos muchos y no nos estamos escuchando quizás o no nos estamos respetando y se generan como choques claro la 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 interacción genera chispas cuando están esas chispas es porque el otro está queriendo un espacio en el cual vos querés estar o vos querés estar en el del otro o los tiempos no coinciden o alguna cuestión este de valores está ahí en juego no es cierto pero una forma creo linda de verla es así siempre que veas una persona este entendés que es un espejo la persona te va a generar a vos cosas ¿no? pero la mayoría de esas cosas las vas a generar vos en relación a la persona o sea al ver esa persona vos vas a ver vos vas a ver cosas es como que cada persona te devuelve una imagen a vos y esa imagen te interpela te jode te esto te aquello este y cuando vos seas una persona cuando seamos personas capaces de ser mucho más amplio que eso la vida todo ser vivo nos va a interpelar o sea la vida nos va a interpelar somos seres vivos y eso debe tener algo que ver con algo ¿no? bueno no me refiero a las causas sino que el hecho en sí de ser un ser vivo debe ser una cosa que quizás en los primordios de la civilización humana significaba solo mantenerte vivo y conseguir comida pero ahora no lo alcanza con eso el ser humano es mucho más que eso ahora este ¿se entiende la idea? te esperamos cada semana con un nuevo episodio de la mente y la duda ¡Gracias! ¡Gracias!